Pero bueno, vamos a ir ahora si a la rank, es una esmeralda 4, así que bueno, vamos a bloquear los FPS a 30 rápidamente Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de ElGramo, pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en los servidores de Batlion, actualmente nos encontramos en la arena PvP, gente Y si, estamos en un nuevo video, quiero primero que nada pues decirles que el día de hoy voy a hacer un reto, ¿no? Un reto, ya tenía bastante tiempo sin subir videos, es verdad, estoy un poco inactivo porque la verdad es que ahorita Le he estado dedicando más la mayor parte del tiempo a Twitch realmente y no es porque desprecie a la gente de aquí de YouTube Que por cierto pues, quiero decirles que si no me siguen en Twitch pues lo pueden hacer, que pues ya saben que siempre se los dejo en la descripción Pero realmente, últimamente no he tenido muchas ideas, la verdad, a pesar de que ya tengo mejor internet y todo Y ya los videos los puedo subir más rápido e inclusive a mejor calidad, aunque realmente los videos siguen tardando bastante en renderizar Un video a 60 FPS tarda alrededor de 2 horas renderizando, este... Pero bueno, ¿no? Que quiero ya ahora sí, bueno, eh... Digo, o sea, quiero estar más activo, aunque como les digo no he tenido muchas ideas Pero bueno, como ven tengo esta idea, gente, de jugar a 30 FPS, ¿ok? Así que bueno, ¿cómo le vas a hacer recans para jugar a 30? Pues más que nada me voy a ir a donde dice FPS máximos Esto lo que hace es limitar la cantidad de FPS a la que va fluyendo el Minecraft A lo que va reproduciendo, ¿no? Las imágenes por segundo que reproduce el Minecraft Y bueno, como ven ahorita este video, lo estaban viendo a 60, ahora lo van a ver a 30 Eh... porque yo bloqueé los FPS a 30, ¿ok? Como ven ahí arriba, pues aparece 30 FPS Pues es por eso, porque acabo de bloquear los FPS a 30 Así que pues espero que nos vaya a ir bien O sea, realmente, no sé si voy a rankear o qué voy a hacer No creo, o sea, yo creo que voy a jugar unas... unas... unas un ranked Y tal vez al final me jugaré una ranked, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué hago esto? Simplemente pues para que vea a la gente O sea, porque hay gente que me dice... que... que se pregunta que cómo jugaré Si... cómo... cómo jugaría yo si fuera lagueado o... o así, este... ese tipo de cosas Y pues bueno, aquí lo van a ver, ¿ok? Cómo yo jugaría realmente si tuviera una PC... pues un poco mala, ¿no? Un poco mala, o sea, para que me vaya a 30 FPS en la arena Pues... eh... tampoco digamos que... una PC muy buena correría esto a 30 Pero bueno, igual, o sea, 30 FPS siguen siendo jugables por así decirlo O sea, realmente sí se siente la diferencia O sea, más que nada siento como que la diferencia en el Lime, ¿saben? O sea, en el Lime se siente... se siente pues... pues bastante la diferencia Realmente es este... equiparable por así decir No sé cómo se debería decir Pero bueno, como vengan, creo que me... pues este vato me va a matar No, GG carranales Eh, bueno, me voy a poner en barra D para... bueno, me voy a poner en barra D Para... para que luego no, este... Eh, luego no... pues no sé, o sea, no... no pase nada raro, más que nada Este... porque bueno, me encuentro ahí vatos que luego graban las duels Y me suben a YouTube diciendo... humillando a no sé quién Y... y no... tampoco es como que... que sea mucho de... de mi agrado O sea, no me importa, o sea, realmente... Eh... esa persona... esas personas que suben eso pues... A mí me da igual porque pues... Sí quieren demostrar que son buenos jugando y eso Pero bueno, no, ¿por qué no? Cada quien hace lo que... lo que... lo que le gusta O sea... eh... tal vez yo en... en algún tiempo lo hubiera hecho Sí, lo voy a aceptar cuando era más competitivo y eso Eh... no sé qué, a lo mejor mataba a Tylers Y pues ahí subí un video, ¿no? Matando a Tylers Killing Tylers Para ganar más visitas, ¿no? El título en inglés ¿Ok? No, bueno gente, o sea... me dan como que lagazos Me dan como tirones O sea, realmente en estos momentos siento que de verdad tengo una... Una PC muy mala O sea, realmente... Recuerdo lo que era jugar con una PC muy mala Y o sea, recuerdo que para mí... Jugar a 30 FPS era lo mejor del mundo, ¿saben? O sea, era como que lo más épico Jugar a 30... eh... Era como que lo mejor del mundo Quiero decirles que si este video llega... A... 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 ¿Cuántos likes? A 100 likes 100 superlikes Vamos a poner una meta de 100 superlikes Pues voy a hacer un reto jugando a 12 o a 15 FPS ¿Ok? Más o menos que serían... Pues estos FPS que van a ver aquí a continuación Yo creo que serían 15 porque... Ya a 10... ya son muy pocos A... 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 a 15 FPS Y me voy a jugar unas... ¿Cuántas... Duels? Con esta... Con este... FPS con la mitad Que serían 15 Si llega este video pues a... A... a la... a la... A la módica cantidad de... 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 De 100 likes ¿Ok? Perdóname porque es que como que me... Se me va el avión y me trabo Pero bueno gente Vamos a seguir aquí dueleando Realmente... Eh... les digo que últimamente pues... Quiero que me recomienden cosas O sea siempre lo digo así que... Es como que ya solamente algo que digo por relleno wey Porque yo la verdad... O sea les agradezco mucho la gente que si me ha recomendado cosas Pero al final de cuentas siempre soy noyo Yo el que decido lo que es subir y lo que no Y pues realmente actualmente estoy muy indeciso En ese sentido para tomar ese tipo de decisiones ¿No? Eh... Tenía pensado hacer un video también de este reto Nomás que a 60 FPS Eh... Y o sea si... Aunque ustedes no lo crean Se siente mucho la diferencia de jugarse a 60 FPS Que a 120 O sea yo a los... Cuando juego a 60 Ya... ya siento un poco el lag O sea realmente... O sea obviamente me va mucho más fluido Pero no se siente tan fluido que si lo pusiera A 120 O sea cuando lo pongo a 120 Saben es como que... Algo muy muy bello Pero lo pongo a 30 y... Wow el lag es horroroso Bueno... Pero bueno gente Vamos a ver si matamos a este Creo que si lo puedo matar Eh... ¿Cómo se llama? Villera Villera O sea no se porque ahorita Están como que muy de moda Los nombres raros en... En Bad Lion Realmente O sea hay gente que se pone Nombres muy extraños Pero bueno la última duel que voy a hacer Creo que va a ser Jugando un arranque Aunque realmente me van a humillar Creo o sea O sea me van a humillar O sea si este vato me humilló Que no se que rango sea O sea Vamos a ver que rango es este vato Creo que será Gol... Es gol 5 Pero bueno vamos a ir ahora si Al... Al arranque Creo que voy a... Espero que me toque contra algún silver O... O bronce O no se O sea algo así Aunque realmente ahora es muy temprano Bueno igual o sea Es una esmeralda 4 Así que bueno vamos a bloquear los FPS A 30 rápidamente Y... Ok es una esmeralda 4 eh O sea que prácticamente Me va a quitar muchos puntos Y obviamente voy a perder Bueno eso creo no O sea lo más seguro es que Es que vaya a perder Como ven me va a pegar Muy muy fuerte Muy 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 duro Así que pues Vamos a ver que pasa A ver si no me tira mierda Por... Por manquearla O sea porque hay gente O sea hay gente que Que es toxica O sea cuando te mata Y cuando tu los matas O sea es toxica En los dos sentidos Pero bueno gente me mató Y ya no creo que me meta A tan rank Porque o sea realmente No... Más que nada pues te acostumbras No a jugar una cantidad De fotogramas Tu ojo se acostumbra A ver una cantidad De fotogramas Por segundo Y eso no Y pues yo me acostumbré A jugar a... 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 A no sé A lo normal no 120 o así Así que pues ya A jugar a 30 Se me hace la verdad Es que muy complicado O sea hay gente Que es muy buena Jugando a 30 Pero la verdad es que Yo no me consideraría Bueno jugando Esta cantidad de FPS Pero bueno no Lo importante es que Lo intenté Y... Intenté O sea intenté Ponerle una buena lava Aunque no pude Creo que le puedo poner Una lava A este vato Si es que... O sea le podría poner Una buena lava Bueno si es que no me la tapa No es que ya lo hizo Vale a ver vato Vente Pa'ca bro Porque si no No te voy a poder Poner la lava Oh verga no Me va a matar Creo que va a matar La verdad este vato O sea Vale ok Ahí le puse la lavita Espero que lo pueda matar O sea matra Matrar no matar Para que salga pues Un video ya No sé Equilibrado O sea Con muertes Pero también kills O sea también quiero También quiero ganar wey Ok pero creo que Ahora está un poco Muerto El vato realmente Muerto brother Y hasta le hice el rotrique Y todo aunque Aunque no me salió Muy muy bien Pero le hice el rotrique Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Que dejen su like Que lo apoyen Que me siguen en Twitter Arroba superrecans Y que si quieren más retos Así pues Que lo comenten Comenten hashtag Recansado de corazón Si llegaron hasta esta parte Del video Y nos vemos hasta Un próximo video Hasta la próxima Adiós bye Chau